Opiniones de la empresa Winagstop Matamoros. Nunca contestaron el teléfono. Le falta más sabor a las alitas. Pensteel de 233 que como era una franquicia el sabor era mucho mejor, pero no sentí cambio versus otros restaurantes. Buenas promociones, las alitas y los boneless estil de 225N muy bien, mucha variedad de salsas, un poco tardado el servicio pero van empezando, se entiende. No atienden bien. No es lo que esperaba.